Porque ya es febrero, abriendo regalos y sorpresas a continuación ¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este tu canal Funko Geek Ya es febrero, ya es mes cumpleañero, estamos celebrando nuestro cumpleaños Y por eso mismo traemos dos paquetes, esta vez traemos el unboxing de dos cajas Dos paquetes muy especiales, dos paquetes que están coincidiendo con el día de nuestro cumpleaños Y dos paquetes que quiero compartir contigo Empezando tenemos este primer paquete que nos llega directamente desde Las Castañas Tienda y Repostería Esta es una caja muy especial, este es un regalo que viene de mi mejor amiga De la cual le mando un total agradecimiento, mucho cariño Una gran gran sorpresa que viene aquí En este paquete traemos varias cositas Que sin escala de favoritos vamos a sacar uno por uno Y en nuestra cajita tenemos Un brownie de chocolate Un cupcake red velvet Un cupcake canastilla de cajeta de Costanzo Un cupcake de Hershey, que delicia Un posible coma diabético Y nuestra última sorpresa con redoble de tambores Wow, un increíble llavero del mismísimo Stitch No, 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 bueno, que increíble detalle Muchísimas, muchísimas gracias Este Stitch que se suma a nuestra colección Este llaverito Miren nada más esta chula de detalle que tiene De verdad, de mucho corazón Muchísimas gracias Dani Muchas, muchas gracias Increíble caja Te lo agradezco muchísimo Pura cosa que me encanta Y como la fiesta nunca para Seguimos con nuestro siguiente paquete Que nos llega a través de nuestros amigos De Distrito Max Aquí un detalle bastante considerable Bueno, aparte del buen empaquetado Que siempre viene Que lo podemos ver aquí Muy bien sellado por todos lados Este paquete No lo planeamos Para que nos llegaran estas fechas Se trata de una preventa Que hicimos hace un muy buen tiempo Que no tenía fecha de llegada Pero que increíblemente Y sin planearlo Nos está llegando el día de nuestros cumpleaños Sé que no lo hiciste a propósito Pero muchas gracias Distrito Max Como ya es una bonita tradición Con nuestros paquetes Empezamos a darle cuchillo Vamos a abrirlo con mucho cuidado Sabemos que viene Un muy buen nivel de envío De Distrito Max normalmente Pero siempre es importante Cuidar el paquete Que pudiera venir dentro Realmente el cuidado que tengamos Podría hacer la diferencia Cuando saquemos nuestro envío Creo que no encuentro Por donde picarle este paquete Sí, como no Con permiso A ver, por aquí Ahí está Aquí en este paquete Estamos suponiendo Vienen par de figuras Par de figuras Que como les digo Las pedimos hace un buen tiempo Unos momentos después Y que listo Ya tenemos nuestra caja Un poco de redoble de tambores Para darle emoción Y sacamos nuestra primer pieza Que es El mismísimo Mickey Mouse De Disney Que corresponde A su versión De la película De fantasía ¿Qué les parece amigos? Aquí podemos ver Un poquito más El detalle Y cuidado de la caja Que podemos ver Que todas sus esquinas Vienen con muy Muy buena calidad No presenta detalles Algunos La ventana viene muy bien Y la caja Pues nos está llegando En perfectas condiciones Tiene su like Y aquí ya tenemos Un buen vistazo A la caja De nuestro pequeño Aprendiz de brujo Que podemos ver Corresponde a la línea De fantasía del 2020 Y que tiene un diseño Bastante, bastante agradable Creo que una de las cajas Más, más, más lucidoras Por los colores que tiene Me declaro un fan de Disney Crecí con Mickey Mouse Y no tengo figura Más representativa Que esta que estamos viendo La imagen de Mickey Mouse Como aprendiz de brujo Realmente es una que Me marcó en la infancia Tiene muy buenos detalles El diseño de la capa El sombrero Realmente es muy, muy, muy Y agradable Y evoca a este personaje Que por cierto Aquí está mi fotografía Con el mismo ¿Qué te parece? Una figura sencilla Pero más que icónica Y así tenemos Nuestra primera figura Y con un redoble De tambores Continuamos Y nuestra segunda figura En esta caja De Distrito Max Con nuestra siguiente Y última figura De esta caja Que aquí está Exacto Tenemos Una nueva caja Es decir Nuestra figura Viene Muy bien protegida Viene con una Queja adicional A lo común En una figura Funko Pop regular Aquí podemos ver Nos está llegando Nuestra caja Abierta De esta pestaña Es la primera vez Que pedimos algo así No sé Si es algo normal Pero Continuamos abriéndola Aquí tenemos Aquí tienen Un primer vistazo Como pueden ver Viene Nuestra figura Bien Bien protegida Sinceramente Se siente Que viene Con una tapadura Y empezamos Aquí a saquearla Aquí podemos ver Como viene Con este En este plástico Que la cuida Ya tenemos Nuestra caja vacía Y aquí está Aquí está Nuestra caja Especial Nuestra nueva línea De figuras Que traemos En esta ocasión Y empezamos Ya a quitar Esta capa Protectora Aquí viene Muy bien Encintada Retiramos Este plástico Y ya vamos A tener Nuestra figura Directo Y es el Mismísimo Scooby-Doo En su versión De la línea De Art Series De Funko Pop Una figura Limited Edition De la Funko Shop Aquí tenemos Un buen vistazo A la caja Vamos a ver Como nos está llegando Y que de entrada Vemos Como trae Este plástico Esta caja dura Viene con un Sello de plástico Dato muy importante Digo sabemos Que los Funko Pop Normalmente no tienen Un sello De garantía Esta caja Si lo trae Y su sticker Limited Edition Que corresponde A la línea De los Funko Pop Holiday Que salieron El año pasado Sinceramente No nos importa El tema del sello Recordar que esta figura Es para mi Se queda en nuestra Colección Y vamos a continuar Con su unboxing Vamos a quitarle Este plástico Sinceramente Desconozco Si el valor De la pieza Desciende como tal Pero recuerden Es una pieza Para mi Aquí listo Ya tenemos La caja directa Como podemos ver Viene en buenas condiciones Pero Aquí encontramos Un detallito El plástico Esta parte dura Viene con esta Rayadura Una especie Como de Estrellado De este acrílico Justo En el centro En el frente De nuestra caja Para que se note más Pero el detalle No demerita Nuestro Funko Aquí ya Continuamos Abriendo la caja Aquí ya Retiramos la tapa Que pueden ver Es un acrílico Un plástico Bastante duro Y sacamos Nuestra pieza Que ya Aquí está Y vamos a verla Y aquí ya tenemos Un buen vistazo A la caja De nuestro Scooby Doo Que con el Número 12 De esta línea De R-Series Trae un diseño Que se repiten Todas las piezas De esta línea Independientemente De la franquicia Si es una pieza R-Series Trae este diseño En tonos grises Como acuarela ¿Qué tal amigos? Por fin tenemos Ya nuestra figura Y aquí tenemos Un buen vistazo A nuestro Funko De Scooby Doo De la R-Series Que como podemos ver Respeta el molde Que tienen Los demás Scoobos Hay muchos Scoobos En mercados Sobre todo Los bloques Son los más valuados Pero podemos ver Como esta línea De R-Series Propone un diseño Innovador Por así decirlo Y bastante agradable Como podemos ver Aquí estos detalles De trazos Artísticos Que así los llaman Pues realmente Es una plantilla Es un dibujo Repetido A través de todo El Funko Pop Con una muy Muy buena impresión Aquí ya tenemos Un buen close up A la figura Que como podemos ver Es el típico Molde de Scooby Doo Con esa posición Sentado Bastante Bastante agradable Con la orejita Caída Los detalles De las patas Y su cola Es increíble Su collar Y todo Realmente Es una figura Muy 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 agradable Y que le auguro Una muy buena Valvación A nuestra colección ¿Qué tal mis amigos? Así está Nuestro primer Scooby Doo De la colección Cabe resaltar Un detalle Estos Funko Pop Art Series Tienen un costo Más elevado Que un Funko Pop Regular Está alrededor De unos 18 dólares En Estados Unidos 450 pesos Aproximadamente Pero recordar Que pues incluyen Su estuche Pero bueno Mis amigos Con esto Terminamos Nuestro unboxing Del día de hoy Nuestro unboxing Cumpleañero Aquí tenemos Nuestras tres piezas Un Funko Regular Un Archivist Y nuestro increíble Llavero Special Edition De Stitch Y que sigan Los festejos En este mes No me queda más Que despedirme Sin antes Invitarte A seguirnos A través De nuestras redes sociales Tenemos nuestra página En Instagram Donde subimos Nuestra colección Y obviamente La invitación A suscribirte A nuestro canal Aquí en YouTube Muchas gracias Y nos vemos La próxima Muchas felicidades Que la fiesta sigue ¡Gracias!